Bueno, la verdad que no hay mucho para ver en lo que fue el campeonato por el problema de la televisión, pero hemos visto los partidos de Copa, todavía no hemos charlado con el equipo, recién fuimos a entrenar ayer y hoy después de un trajín muy largo en donde se nos ha existido mucho físicamente y por ahí estos días recién empezamos el trabajo, queda por ahí lo más importante de la semana que va a ser mañana y pasado, donde uno puede trabajar más específico, pero sabemos que jugando de local tenemos una responsabilidad muy grande, sea quien sea el rival, creo que Nacional es un equipo que dentro de lo que es el torneo juega muy bien y va a venir a conseguir seguramente la victoria, nosotros tenemos que conseguir lo mismo, así que va a ser un partido en donde los dos equipos van a buscar lo mismo que hacer los tres puntos y esperemos poder imponernos y ser protagonistas, que es lo que queremos.